Bueno, aquí ya continuamos el primer video del canal Graviel Huarcas 3. Ahí está Francisco. Francisco, ¿cómo te sentiste tan cortando el pelo? ¿Cómo te sentiste tan cortando el pelo? Está bueno. Ahí como se mira bien, aquí está el pelo. Y allá está mi mamá y la Gloria. Ya tenía grande el pelo ahora, Francisco. Ahí está, ¿no? Ahorita ya lo tiene pequeñito. ¿Qué es lo que voy a hablar? Bueno, por aquí vamos a venir a enfocarla. ¿Qué está haciendo mi mamá? ¿Cómo te sentiste tan cortando el pelo la primera vez? ¿Qué? ¿Te sentiste alegre de quitarse este pelo? Sí. Gracias a mi mamá que le está quitando el pelo a este patojo. A este Francisco. ¿A Francisco? Sí. Ahora estoy agradecida que me quitaron el pelo porque ya está muy grande. Sí. Así es como se está quedando ahí, le están quitando el pelo. Ahora seguro que vamos a seguir las nueve, Francisco. No, vente. Es el mía muy guapo. Es el mía. No, no es así. No. Es un... Es un... No molesta, no... No le da ánimo a jugar, no sé. ¿Qué es el segundo? ¿Cuál es? Es un... Entenado Ajá Entenado de mi mamá ¿Es hijo de su papá? Si ¿Pero son hermanos? No ¿Entonces? Sí Ya estuvo Sí, ahí está Bueno ¿Ya? ¿Alguien pediste tu pelo hoy? Estaba muy grande Todavía le quedó Le quedó grande ¿Alguien pediste tu pelo? Ahí está el pelo de él Ya ven que botón Que le cortaron Por aquí va enfocado un poco Bueno, entonces ya quedamos quitados El pelo Francisco Y aquí están cocinando, miren Están terminando a cocinar aquí ¿Qué tal doña Vicenta? ¿Qué tal doña Vicenta? Echando tortillas como siempre A la doña Vicenta Eso es bueno Bueno Bueno, entonces Ahí le pudieron ver ustedes Que quitaron el pelo a Francisco Y pues, miren Cuidado que se le cayó una peineta Ahí están juntándolo Ahí están juntándolo ¿Ese pelo qué? ¿Lo van a tirar así en el...? No, van a echar en una boya Entre el agua, no Lo van a tirar entre el río Ajá Sí Sí, tenían bastante pelo esos para todo Creo que el pelo que está muy lejos ¿Verdad que sí? Está como unos 20 metros de aquí para allá Miren, ahí va Francisco Miren, hoy sí quedó guapo Francisco Hoy seguro doña Vicenta Cuando va a ver Lo vienen siguiendo las novias de allá para acá Hoy lo vienen siguiendo las chicas Ah, sí De seguro hoy lo siguen De seguro hoy lo siguen Hoy sí va todo ahí El champú y toda la cosa ¿Verdad que sí? Bueno, ahí está doña Vicenta Así que... Bueno, entonces... Ahí están todos, miren Wow, ya van a empezar a repartir la comida Los deliciosos pescados bien doraditos ahí Miren el canche, ya está comiendo, eh Cuidado canche que es óptica ¿Verdad que sí? Miren qué bonito se ve el canche así ya Miren, mi amor No, no traba el hueso 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 No traba el hueso No traba el hueso ¿Por qué no me dices, güey? ¿No te gustaba el pepino? ¿Por qué no te gusta? Miren, pescadote es bien dorado, están los pescados. ¿Una tortilla? ¿Una tortilla? ¿Solo una? Sí, solo una, dicen ellos. Es grande. Sí. Ajá. Es una calidad, se miren los pescaditos. Ajá. 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 ¿Será que hay algo ahí doña Vicenta? No, porque está diseñada. No, porque miren le está llamando para que vaya a comer ahí a la par. O sea que sí quiere compañía. Eso. ¿Será que va a haber boda doña Vicenta? No, no va a haber. Solo unidos. Bueno, entonces miren ustedes, así es como están todos ahí. A ver qué pasa, de repente va a convencer a doña Vicenta que se va a comer ahí a la par. No, porque está sentado. Ya está sentado y no se puede levantar. Pero sí lo estaba llamando. ¿Será que por amor doña Vicenta o será que solo por compañía? Por compañía. ¿Por compañía es nomás? No. Sí, es bien. ¿Y usted? No. Bueno, entonces nosotros nos vamos a despedir, así que nos vemos.